Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Vamos a la presentación del programa de hoy y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Comenzamos un nuevo bloque de Mundo Ecuestre. Estamos en Aras Rapetti, aquí en la zona de Canelón Chico. Hoy vamos a dialogar con el Dr. Nicolás Barrenechea, que nos va a estar explicando un poco este funcionamiento de este aras famoso, este ara realmente importante en esta zona del departamento de Canelones. Lo escuchamos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Mundo Ecuestre, decíamos que estábamos en Aras Rapetti, aquí en esta zona del departamento de Canelones. Y bueno, siempre es un placer dialogar con el Dr. Nicolás Barrenechea, a cargo de este establecimiento, bueno, que mucho trabajo siempre tiene. Primero que nada, bienvenido, Nicolás, a Mundo Ecuestre. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, un placer recibirlos. Sí, la verdad que siempre con bastante trabajo. Viste que la actividad en los aras es de todo el año. Cuando terminás con el remate, empezás con la temporada de partos y servicios. Hay de todo, ¿no? Hay siempre de todo. Por suerte, mucho trabajo. Pero contame un poco, para ir mostrándole a la audiencia y contándole, acá ustedes tienen unos padrillos realmente muy importantes, ¿no? Sí, Jorge, la verdad que este año vamos a tener seis padrillos. Estamos con Algoritms, que es nuestra principal apuesta a futuro, que vendimos este año su primera generación nacida acá en Uruguay. Después vamos a tener a Pose, que ya es un padrillo ya consagrado acá en nuestro país. Ha dado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Maida Stach, un caballo para el césped, para la distancia. Vamos a tener a Hielo en su segunda temporada acá en Rapetti. Hielo está en Rapetti. Sí, sí. Ya el año pasado estuvo, servimos unas cuantas yeguas. Vino del Norte es un caballo que es propiedad del Aras del Salto, con el cual hicimos un acuerdo. Y bueno, estamos también apostando mucho a él, que es un caballo que probó que es un padrillo positivo. Así que con más apoyo, estando acá en el sur, más a mano, la verdad que tiene mucho más oportunidades. Después tenemos también a Fisral, que es un caballo también con una campaña que todo el mundo conoce, ganador de 13 clásicos, que también estamos apostando mucho a él. Y una nueva incorporación, que es Sócrates, el caballo que corría por los colores de Uruimporta, que es cría nuestra, que es un caballo que la verdad que estamos muy contentos de empezar a trabajar con él. Un caballo que realmente nunca se supo lo que corría realmente por las lesiones, un caballo que fue invicto a los dos años, que tuvo una campaña que dejó a todo el mundo de boca abierta. Y bueno, las lesiones no le permitieron expresar todo su potencial, pero creemos que tiene condiciones, tiene peiri, tiene un físico bárbaro, y además una campaña que permite soñar para que sea un gran padrillo. Así que esa es la oferta del menú que tenemos para este año con los padrillos. Se viene esta temporada de montas, ¿no? Y bueno, sin duda de que ustedes todos los años tienen mucho trabajo con eso y ahora con estos padrillos, me imagino, ¿no? Sí. Preparados. Sí, la verdad, Jorge, que sí, una nueva temporada parece mentira. Se termina una y empieza... ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo cuando crea acordar, empieza otra. Pero sí, habitualmente nosotros servimos unas doscientas y pico de yeguas en total. Acá hay radicadas unas setenta, ochenta yeguas y el resto que vienen de afuera, de todo el país. Y bueno, para los distintos reproductores. Así que sí, estamos preparándonos ya. Yo creo que a fin de julio, ya aprovecho a invitarlos, porque a fin de julio vamos a hacer la presentación de los padrillos para esta temporada. Y bueno, a partir de la primera semana de agosto empezar ya de lleno con lo que va a ser esta temporada de monte. Esa es la parte, digamos, de que se viene ahora. Pero ustedes tuvieron una actividad realmente muy linda, muy buena. Y bueno, con lo que también se nutre para subsistir, que fue un remate, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue el remate de este año, junio, el imperdible, que ya es un remate que es un clásico. Es un clásico. Acá en el Aras, porque además es una fiesta, viste, que bueno, vos has venido una cantidad de veces. Es una fiesta, es donde recibimos a todos los clientes, a todos los amigos una vez al año. Bueno, y además de ser un evento de comercialización, es una fiesta donde abrimos las puertas del Aras. Y realmente nos fue bien, un promedio muy bueno, con muy buena calidad de compradores. Los potrillos van a ir a muy buenas manos, que eso es importante para el criador. Así que... Algunos van a quedar acá también, ¿no? No, sí, sí, acá han quedado una cantidad para terminar de criarse, eso sí, seguro. Pero siempre, siempre muchos quedan, porque bueno, estamos, el remate es principio de junio. Bueno, los caballos tienen que terminar de completar su desarrollo, en fin, para después poder ir al hipódromo. Pero la verdad que muy contentos con el resultado del remate, en cuanto al promedio, y con el resultado en cuanto a los compradores. Como te decía, con lo que fue la primera generación de Algoritms, que tuvo una aceptación bárbara, un caballo que ya es productor de Grupo 1 de Estados Unidos, primera generación acá. Y la verdad que hemos vendido muy bien, así que bueno, tenemos mucha expectativa para el próximo año. Seguimos dialogando con el doctor Nicolás Barrenechea, aquí en Ararrapeti. Y de este lugar maravilloso de Ararrapeti, nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más Mundo Ecuestre, no se vayan.